Bueno, para aquellas personas que no están convencidas de la veracidad de lo que se está mostrando, aquí está el puente Simón Bolívar a las 18 y 17 minutos y se observa el flujo de un lado hacia otro. Desde Colombia hacia Venezuela es mayor a esta hora del día. En otras horas del día puede ser a la inversa, como en toda frontera viva y particularmente en esta, que es la frontera más activa de todo el continente suramericano, la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre los que se mueven están aquellos miles de colombianos que viven en Venezuela y van por la mañana a visitar a sus familiares y a estas horas regresan a sus hogares ubicados en Venezuela. Gracias.